¡Feliz Bralloween! Empezamos la Brawl Stars con un sorteo de la skin de Byron Maestra de ceremonias, más su reacción, más su spray, más un icono de jugador ¿Y qué tienes que hacer para participar? Pues suscríbete a mi canal, deja un fuerte like en este vídeo Coméntame cuál es tu idea de Brawl Stars Para más posibilidades, etiquétame con el código YES en otra de mis redes sociales Y ya de camino participas que también voy a hacer el sorteo por allí Y el resultado lo daré el día 6 de noviembre ¡Mucha suerte a todos y a todas! La nueva temporada se llama El Circo de las Curiosidades La nueva cromática se llama Charlie y pertenece a un nuevo trío Para su ataque principal utiliza su pelo como si fuera un yo-yo El básico, salir recto y vuelvo ahí cuando choca con un enemigo o con un muro A mí me recuerda mucho a K Cuanto más cerca esté a los enemigos, más rápido será el ataque Con su super envuelve al enemigo en una crisálida Esta va perdiendo vida con el tiempo, aunque también podrán atacarle para que salga más rápido En su aspecto de 29 gemas se convierte en una mujer araña Y Charlie Rosal estará en la marca 70 del Brawl Pass Esta nueva Brawler tiene hipercarga En la que su super soltará también arañitas que irán atacando a los enemigos Hablando de hipercargas tenemos otras 5 nuevas La de Jessie, que hará que su torreta sea mucho más fuerte y tenga más vida Rosa, que tendrá una zona ralentizante Low, que con su super congelará a todos los que se encuentren dentro Macy, en la que su super suelta también sus básicos Y Colette, que ahora recibe ayuda de su espíritu Los lotes de coleccionista estarán en la tienda todos a la vez Y ahora no se podrán comprar por moneda, solamente por gemas, pero tendrán un gran descuento Además podrás elegir comprar solo la hipercarga sin cosméticos A las dos semanas podrás comprarlo desde el Brawler con monedas Vuelve el evento de caos de hipercarga el día de la actualización Habrá una misión especial en la que conseguiremos una especie de Star Drop que nos dará alguna de las hipercargas al azar Los aspectos del circo son Bayro, maestro de ceremonias Lola, cobra Sam, payaso Y Nita, colmilluda Que costará 299 gemas Y tendrá cosméticos exclusivos Para Brawling tenemos El aspecto de León Lobo Blanco Que es un remodel del aspecto exclusivo de León Lobo Shelly, hechicera Que está basada en Shelly Bruja Y Fan, calabaza Que fue la que ganó en Supercell Make Tendremos aspectos del camino del guerrero Grom, rey malévolo Bo, supremo y heroico Y Frank, banana Lola Rebelde tendrá un nuevo color Y ahora se llama Lola Urbana Bus, explorador Nuevos colores para Edgar Makeup Y Mortis Hockey Vamos con los cambios del club Se van a eliminar las ligas, las misiones, la tienda y las monedas O sea, todo Las monedas, si no haces nada con ellas Se te cambiarán por oro y puntos de fuerza en partes iguales Los aspectos se podrán comprar en el catálogo por blines o por gemas Pero quizás te conviene más comprarlos con las monedas del club Ahora el evento será solamente una vez al mes Que durará todo un fin de semana Y se llama Mega Hucha Todos los miembros tendrán un número determinado de tickets Y si ganan partidas, se irán acumulando recompensas en una hucha Cuantas más recompensas, mejores serán Además, cuando termine el evento La hucha explotará y se repartirán las recompensas para todos los miembros del club Los que hayan participado además recibirán premios Star Extra El modo de juego, el mapa y los modificadores serán aleatorios Y habrá una fase de elección como en la Liga Estelar Pero no se podrán bloquear brawlers Y además no verás que elige el equipo contrario Para compensar esto del cambio de la Liga de Clubs Viene un calendario de recompensas de inicio de sesión Volverá robo de calabazas Y escanea esto para recibir un pin de un payaso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!